Buenos días y bienvenidos a Vídeos Manguis. Hoy tenemos un programa muy especial. Claro, es que no ves que comían niños. Vamos a desmentir el mito, una vez por todas ya, de que los comunistas comen niños. Comían niños. Es verdad, comemos niños. Y para hablar del tema, y de cómo los comemos, cómo los cocinamos y cómo funciona todo, tenemos con nosotros a Valentina Terescova, que es la primera mujer que salió al espacio. ¿Qué tal, Valentina Terescova? Cuéntanos, ¿cómo te va? Pues aquí, disfrutando de tu programa. Los comunistas comemos niños. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero nadie se lo cree. No entendemos por qué. Con los sabrosos que son, no entendemos cómo es que la gente no disfruta de este manjar habitualmente. Eso lo hacemos los comunistas. Valentina, ¿en Rusia también es así? Bueno, eso decía la leyenda, pero en realidad no. En realidad los comunistas no comen niños. ¿En Rusia no? No. Esa es la propaganda, la propaganda de Goebbels y de los guapos. Pero en realidad no. No, no. Yo nunca lo vi, nunca lo vi. Pero, bueno, cuando salimos al exterior sí que la cosa cambió. Y ahí sí que comían y comían niños. No paraban de comer niños. Comían niños. Consiguió el efecto contrario, ¿no? En vez de que la gente pensara qué malos que son los comunistas, dijeron, no, yo quiero comer niños como ellos. Y todos empezaron a comer niños. Sí, sí, y comían, no paraban, no paraban. Así que tú al salir de Rusia también te diste este placer, ¿no? Llegaste a España, ¿no? Viniste a España en cohete. Llegar a España y claro, con el caudillo, con todos los guapos, fue llegar y ya, sí, sí, comunismo ondeó, el martillo troquelado al aire y bim-pam, ¿eh? Sin parar, ¿eh? Y desde el Ebro hasta el Guadalquivir. ¿Cómo saben los niños del Ebro? Yo no he probado. He probado de Tarragona, pero no he probado del Ebro. ¿Cómo saben? Bueno, tienen un sabor así más, como más fresquito, ¿no? Con los otros es más rudo, ¿no? Es una carne más ruda, ¿no? Se me hace de boca agua solo pensarlo. Te invitaremos otro día a hablar de recetas, de recetas con niños, con patatas y con frijoles y, bueno, todo un poco. Pero hoy el tema que nos ocupa es, nos preocupa mucho, aquí en la redacción del programa, ¿cómo reaccionan las mamas al espacio exterior? Tú fuiste la primera mujer que salió en cohete de la Tierra. ¿Las mamas, en el espacio exterior? Solas, se movían solas. Claro, se te movían solas ahí en el espacio. ¿Cómo? Y piensa que con los rayos cósmicos, aparte, se ponían duras. ¿Se te ponían duras con los rayos cósmicos? Claro, pero ya por un efecto reflejo. ¿No sería psicológico? No, era real. Veo que la corbata es roja, ¿no? Es roja. Y yo veo que tu gorro es vasco. Sí, mira, me lo revoló el Iñaki, un colega. ¿También come niños? Sí. Claro, con nata. Con nata. Eso no lo tengo tan claro. ¿Cómo fue salir al espacio exterior? ¿Qué te encontraste por ahí? ¿Habían señores verdes? No vi nada. Pero me llamó José Mota. Bueno, más que nada, noté como, aparte de la presión, a nivel psicológico era una relajación total. Y entre eso, que los pechos se me hacían eucaristías, pues claro. Definenos mejor ese término. Bueno, como el ritual, el ritual judio-cristiano, pero los pechos. ¿Y tus colegas astronautas cómo le llevaban eso de que fueras mujer ahí en Rusia? ¿Cómo le llevaban? Bueno, me hacían carantoñas, me hacían incluso regalos, querían algo más que palabras. Yo me mantuve el margen, no quise saber nada en el espacio. Estaba por el trabajo y nada más. ¿Y Yuri Gagarin? Hombre, Yuri, hubiera más o más que palabras. Sí que tuve una relación con él. Sí, claro. Sí, sí. O sea, Yuri... Sí, sí. Es inolvidable. No se encuentra. O sea, que el primer hombre que salió de la Tierra en una nave espacial y la primera mujer que hizo lo mismo... Fue Omar. ¿Nos encontrasteis en alguna misión por ahí, por el espacio? Claro. ¿Y volábamos? ¿Y allí? Claro. Y con la presión... Te puedes imaginar. ¿Y cómo es eso? Bueno, vas volando... Bueno... Lo que seguro que no hubo es el típico final de peli porno. Eso seguro que no. No. Ahí no se puede. No se puede. ¿Qué te refieres con el típico final de peli porno? Cuéntalo, ¿no? Para la gente que nos ve. Hombre, cuando... El típico... El típico... El típico bukake final. Eso. ¿Te refieres al porno para hombres? ¿Por eso digo que es el típico final de peli porno? Pues eso no se puede dar en el espacio. Físicamente imposible. Bueno, pero es el típico porno para hombres. Luego está el porno para mujeres que no acaba así. ¿No? ¿O qué? No, Domi, no sé de ámbito. Cuéntame, ¿cómo acaba el cine de porno para mujeres rusas? Es más romántico, es otra una. Hablando en plata, ¿qué pensáis? Ya sabes con qué, claro. Y hasta aquí el videoprograma. Muy didáctico. Muy tulipán. Ya ha estado bien. Y sí, lo confirmamos por si pensáis... No lo he entendido bien. Sí, los comunistas comemos niños. Un día de estos haremos un vídeo con recetas. Para que queden... Y nada, si quieres contarnos alguna pirueta más. Solo te puedo mostrar. Espera. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Estoy apurado. Que no estoy tan horrible, en realidad. Hay tías que yo sé que son más feas. Tú estás flipando. Ves demasiados vídeos nuestros. No. Sí, ¿eh? Claro, es que no ves que comían niños. Comían niños. No. No.